Distintas organizaciones, familiares y amigos de Mariano Ferreira, el joven de 23 años que fue asesinado en una protesta ferroviaria en el barrio de Barracas, convocaron a un festival para reclamar justicia. Donde participan varias bandas, estamos con nuestro móvil en vivo con Fernando Alonso, desde la Plaza de Mayo. Fernando. Muy bien, estamos en vivo en la Plaza de Mayo. Desde temprano están recordando obviamente a Mariano Ferreira y homenajeando de alguna manera con distintos artistas en el escenario. Lo cierto es que en este momento está tocando Alica, antes tocó Caramelo Santos y se espera aproximadamente a las 21 que pueda llegar a tocar Calle 13. Sobre Calle 13, indudablemente, hay una gran expectativa, pero también se vio en batallas gigantes el mensaje de Carlos Tevez, también de muchos actores, a la familia de Mariano Ferreira, para que continúe la lucha, para que se haga justicia, para que vayan presos los autores materiales e intelectuales de la muerte de Mariano Ferreira. Obviamente, este recital sigue, todo está muy retrasado, se espera indudablemente que termine aproximadamente a la una de la mañana. Estamos en vivo desde aquí, pero vamos a escuchar la nota que le realizó nuestra colega Gabriela Castaño a los integrantes del grupo Calle 13. Lo vemos. Yo tengo amigos acá que me hablaron sobre lo ocurrido y tan pronto supe que era un estudiante y un joven, ya de por sí, el asesinato de un joven estudiante, ya yo me sumé a la causa. Y ves, no vamos a tocar, ¿cómo te digo? No vamos a tocar un concierto, no es un concierto de Calle 13, vamos a sumarnos a la gente que está allí y por la que toquemos un tema nada más. Pero es el hecho de, y además de que los músicos acaban de llegar hoy, pero es el hecho de representar ahí y apoyar a que eso no suceda de nuevo. Pero sí, vamos a estar en concierto acá en febrero. Empezamos el concierto febrero 18 y vamos a tener como 10 fechas, así que vamos a estar bastante tiempo, va a estar bien. ¿Qué tiene este disco de diferente de los demás? Este disco tiene, yo creo que, tiene como que dos lados. Está el lado como que suave, está el lado fuerte. Yo digo que es un disco bipolar, por eso. Porque puedes escuchar a Calle 13 en su punto más suave, pero también tiene una parte fuerte. Y hay más música, definitivamente hay más música que los otros discos. Yo creo que mientras han pasado los discos nos hemos complicado un poquito la cuestión de trabajar la música hasta llegar a este punto. Y me imagino que seguiremos complicándolo, o quizás simplificándolo. No sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero por ahora este disco es un disco muy bonito. Es un disco que tiene un tema de Latinoamérica, que es un tema súper especial. Es un tema que ya toca, juega con la sensibilidad y con las emociones. Que no habíamos hecho un disco, no habíamos hecho una canción con esa propuesta, tampoco pensamos. Entonces vamos a hacer un disco que, no sé yo, una canción que juegue con las emociones. Pero en este caso surgió ese tema, que es un tema que participa Tottenham Pocina, Susana Vaca y María Rita. Y Gustavo Santaolalla también participa en ese tema.